Sale compadre, como tormenta se ve entornado, dice, se llama el rayo y su plebada, marca el compadre junior, dice Como tormenta se ve entornado, sigo nublado y aprendo el rayo, se va a enfiestar El norte no va a sonar, ya le echa el grito a los camaradas, se encuentra alegre con su plebada, si le gusta andar La vida recia la tiene el jefe, para bailarla con una plebe, y es su canción, esta noche abre un cerrón Viejas bien buenas, whisky con agua, para los chacas, pura lavada, para el aliviano Estamos aquí, dijo el compadre junior, llegó el comandante, y el tío sigue en uno Ya empezó a pistear, Lerín Ramírez, también los Chaires, tocando en vivo, aquí en los bar, son tres días nomás Llegó el pantera y el compapoyo, puede hablar, quién sabe qué rollo, qué le pasó, solo vi que suspiró Llegó el machito, también el macho, las borritas, para los muchachos, el viejo ya empezó Por Juliaca, también en Tijuana, y la mente, o en caravana, donde pasearé, saber muy bien disfrutar Recién llegado, al otro lado, en el marino, en el cuajado, eso hay que festejar Sin olvidar, mi compadre supe, el vento anda alerta, a lo que se ocupe Listos pa' brincar, rangos y radios van por un lado, todo el perímetro asegurado, los bebés ya se van Subtitulado por Jnkoil